La relación entre México y Finlandia ha detonado un aumento significativo de visitas recíprocas de empresarios, investigadores, parlamentarios, académicos y altas autoridades de diversos sectores, lo que debe incrementarse, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Al recibir en la residencia oficial de Los Pinos al primer ministro de ese país europeo, Juha Sípila, subrayó que desea seguir trabajando con la nación europea para incrementar los intercambios económicos y fortalecer la cooperación educativa, científica y de capacitación en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Durante su estancia en México, Juha Sípila sostendrá diversos encuentros oficiales y privados acompañado por una delegación de empresarios finlandeses de los sectores de telecomunicaciones y de tecnología de la información, Notimex.